hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno porque como sabemos este es un espejo gigante con ruedas así queda la la pick up tesla cybertruck luego de pulir su carrocería fondo y bueno luego de hora de frotar sus paneles de acero inoxidable estos artistas del detallado consiguieron darle una nueva función a la controvertida camioneta pick up de los más y bueno la de ofrecer el mejor reflejo de cualquiera y bueno sin más que decir hablemos un poco de aquello bueno por lo general en el vasto universo el detallado de vehículo la operación de pulir la carrocería suele dar como resultado una pintura renovada con un color más intenso sobre todo con reflejos y bueno lista para brillar como nunca debajo de la luz del sol y bueno pero qué sucede cuando aquel pulido se realiza sobre metal sobre metal desnudo por ejemplo el acero inoxidable que compone los paneles de la carrocería de la tesla cybertruck bueno porque sucede que la controvertida camioneta pick up se vuelve un auténtico espejo gigante con ruedas llevando mucho más lejos su marcador carácter futurista y bueno la historia la cuenta car scope y en ella el dueño de una cybertruck decidió solicitar un equipo profesionales de su zona un pulido espejo de toda de todo de toda la carrocería y luego de horas de flotado panel por cada y luego de largas horas de flotado por cada panel el resultado es bastante obvio como increíble un reflejo absolutamente perfecto tanto que de dependiendo del entorno genera la ilusión y óptica de mimetizarse con cada alrededor y bueno en el vídeo que transcurrió a twitter la o mejor dicho la la red social x ya no se llama twitter ahora se llama x muestra parte de este trabajo pulido realizado por un equipo cuatro personas donde se puede apreciar el enorme contraste entre los paneles de la cercha que que aún no está no están suficientes pulidos y con lo que ya posee poseen el pulido completo con los del macizo frontal y bueno evidentemente una transformación así no suele dejar indiferente a nadie por una parte estarán quienes consideran que sea un acabado alucinante entre los cuales se imaginan si figurará el propietario de este coche pero no van a faltar quienes creen que quienes crean que por si no fuera un modelo con diversos peligros potenciales para la seguridad esta cyber track ahora es también un generador ambulante de distracciones y de alumbramiento sobre todo en la luz del día y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao